Antes de salir a votar este 1 de julio, los mexicanos tienen la posibilidad de consultar el lugar donde se ubica la casilla que les corresponde. Para ello, el Instituto Nacional Electoral, en colaboración con Google, habilitó la página ubicatucasilla.ine.mx, donde en tres pasos se puede localizar. Primero, los usuarios deben ingresar a la página web, en la que encontrarán un mapa y una lista con las 32 entidades del país, y se deberá escoger la que les corresponda. Además, se debe ingresar la sección, la cual se encuentra en la credencial para votar. Posteriormente, hay que dar clic en Buscar y el sistema ofrecerá la dirección de la casilla. La elección de este domingo 1 de julio ha sido calificada por el Instituto Nacional Electoral como la más grande en la historia de México, pues por primera vez coinciden comicios federales y locales para elegir 18,299 cargos a nivel nacional. De acuerdo con la autoridad electoral, este 1 de julio se votan 629 cargos federales, entre ellos, 500 diputaciones, 128 senadurías y la presidencia de la República. Además, se renovará la jefatura de gobierno, 16 alcaldías en la Ciudad de México y 8 gubernaturas. Notimex